El bando de policía y gobierno es muy claro en ese sentido, de que ninguna mascota debe andar sin control fuera de los domicilios, o sea en vía pública. ¿Por qué? Porque pueden morder, pueden acarcer un accidente de tráfico, pueden golpearlos, pueden maltratarlos a los animales. Entonces todo eso viene contemplado en el bando de policía y gobierno. Y la mejor forma de hacerlo es dejándolos solos. El bando de policía no te prohíbe que tu perro ande en vía pública, pero sí debe de andar con su correa, su collar y su bozal si es de raza agresiva. Y traer su bolsita porque si se hace popó, pues hay que levantarla y tirarla en la basura correspondiente. Pues con eso nos evitamos los problemas con el antirábico que los anden capturando en vía pública. ¿Y qué procede ya que le capturan a uno o a una de las mascotas? ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer para recuperarla? Tiene que acudir al centro antirábico, debe de llevar su carnet de vacunación vigente, donde diga que el perro es el color del perro, las características raciales del perro y el propietario. Entonces después de capturado tiene 48 horas para reclamarlo, después de esas 48 horas el perro pasa a ser propiedad del centro antirábico. Take care.